Spire, un wearable, para tomarse la vida con más calma. El dispositivo controla la respiración del usuario, alertándolo cuando esta es rápida o irregular. En un momento en que existe una amplia gama de wearables pensados para la monitorización del ejercicio, la propuesta de Spire resulta original, mientras la mayoría de estos dispositivos pone énfasis en la actividad del usuario, Spire se centra en la respiración. El gadget registra y analiza la respiración, la frecuencia de inspiraciones, expiraciones de aire por minuto y el patrón respiratorio, evaluando si este es regular o errático. A partir de esa recogida de datos continua, Spire determina los momentos de tensión, calma y concentración del usuario. Si es la primera opción, pasados dos minutos, salta un aviso en el móvil, en el que sugiere hacer una pausa. Desde la primera semana, el dispositivo consigue en buena medida lo que se propone, hacer más consciente al usuario sobre sus niveles de estrés. Con su monitorización constante y sus alertas, el usuario pasa a dedicar más atención al modo en que respira y se esfuerza en hacerlo más pausadamente. Para reducir los momentos de tensión, la aplicación propone también soluciones, ejercicios de meditación y relajación guiados a través de diferentes locuciones. ¡Suscríbete al canal!